La música y el escándalo mantienen en vela a los vecinos de la Avenida México del fraccionamiento Valle Dorado, que se encuentran a solo unos metros de un bar y un salón de eventos, quienes por lo menos cuatro días a la semana sufren de altos volúmenes de la música que inicia desde las 10 de la noche y termina cerca de las 4 de la mañana. La persona afectada, que vive a 200 metros de distancia de ambos estalvecimientos, denunció a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía el viacruces que viven de miércoles a domingo, situación que ha sido reportada a las autoridades para que hagan algo al respecto. Sin embargo, no tienen respuesta. Señala que no pueden hacer nada porque tienen palancas y que el permiso viene del Estado. Es por ello que la problemática permanece sin que las autoridades puedan hacer algo al respecto. Señalan que llaman al 911 y no hacen nada porque dicen que eso le corresponde a reglamentos, pero llaman al número de reglamentos y nada pasa tampoco. Llegó un momento en el que los mismos policías nos decían, mira, ya fuimos, ya le dijimos, pero pues no podemos hacer nada. Hay que reportarlo a reglamentos. Y pues la situación aquí es que en reglamentos de Bahía de Banderas no hay un número para hacer esos reportes a las 12, 1 de la mañana, que es cuando están pasando estas cosas. Uno llama, el único teléfono que aparece en la página web para reglamentos es el teléfono de la presidencia municipal y obviamente a esa hora no contesta nadie. Entonces nunca hay forma realmente y pues es bastante molesto porque cuando no es precisamente el bar Cielo Rojo, es este salón de eventos el Guamuchilito y a veces hasta son los dos. Entonces la verdad es que es mucho el ruido. Nosotros entendemos que la gente quiere festejar y no tenemos ningún problema con eso, pero el problema es que empiezan a las 10 de la noche y terminan a las 2 o a veces hasta las 4 de la mañana. Ante las acusaciones, el dueño del bar señalado dijo que es una sola persona a quien le causa molestia y es quien desde hace muchos años se queja con las autoridades y los medios de comunicación. Sin embargo, la mayoría de sus clientes son de dicho fraccionamiento, además de que desde hace 15 años se encuentra en dicho establecimiento. Yo sé que el problema viene de ahí y continuamente siempre han estado o me avientan periodicazos, que supuestamente estamos con la maña, que por temas represalias. Tengo 15 años aquí. Yo pienso que la mayoría de gente de Valle Dorado, nosotros estamos en la colonia casi casi desde que empezó. Entonces, o sea, si fuera otra circunstancia donde estuviéramos con concierto, cártel o lo que sea, pues no, o sea, tendría a lo mejor otras cosas que obviamente no hacemos, ¿no? Nos dedicamos a trabajar y lamentablemente sé que a ellos les molesta el ruido. Tratamos de amenorizarlo lo más que se pueda, pero como tenemos 15 años ofreciéndole a nuestra clientela y la misma gente de aquí, porque casi la mayoría de la gente de mi clientela es de Valle Dorado, es gente local de aquí. Ante dicha controversia, tendrá que ser la autoridad municipal la que determine quién tiene la razón y además si se incumple con el reglamento de ruido. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Israel Torres.